¡Hola! Yo soy la hija de Querétanitas. Suscríbanse, denle like, apóñenla, denle mucho suscribanse. ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Hoy es martes, son casi las 7 de la mañana, como 6.40. Y me voy a arreglar para ir al trabajo. Voy a empezar con mi rutina. Yo me pongo este de Garnier, que me ha servido mucho para mis manchitas de la cara. Le estaban saliendo muchas por el sol, y la verdad es que me ha ayudado demasiado a eliminarlas. Bien, así va. Ahora voy a dejar que se absorba como dos minutitos, hasta que ya no se sienta. Y me pongo otra pomada. En lo que se absorbe el producto en la cara, le voy a ir poniendo sus calcetas a mi hijo. Para irle apurando. ¡Tarán! ¡Seguro, hola! ¡Ay, tienes sueño, bebé! ¿Es un sueño? Oye, ¿ya eres niño grande? Sí. ¿Sí? ¿Eres niño grande? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Tus dientes. ¡Gracias! Ya se absorbió. El siguiente producto que me pongo es este. Me pongo ya muy poquito, y me ayuda a controlar como el acné en mi carita. Entonces, la verdad es que me ha servido demasiado, porque me estaba saliendo como mucho salpullido. Y no sé si era como una infeccioncita o algo así. Pero, sí, mi amor. Pero se ha controlado demasiado, entonces me pongo ahora... ¡Ay! La cría. Sí, mi amor. Ahí voy. Me pongo solamente en donde veo que me sale como granito, y el restito nada más como que me lo embarro y ya. Voy a empezar a planchar el pelo, para irle apurando. ¡Salud, mi amor! Ven acá, acá hay papel. Para irle apurando, porque ya es tarde. Y me voy a hacer todavía de desayunar un huevito. ¡Vayámonos de acá! Yo pensé que hoy iba a amanecer nublado, porque ayer empezó a llover un montón, pero ya vi que no, como que ya se está despejando el cielo. Y pues, me gustan más los días nublados. Pero los soleados también son lindos, porque la gente sale mucho a la calle. Y cuando está nublado, como que se espantan, y pues no salen. Pero, pues sí. Es lo que haría. La idea es no verme tan greñuda, porque como pueden ver, mi pelo se esponja demasiado. Entonces, pues ya así con la planchita, como que, por lo menos no. ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Oye, pégalos acá! Así por lo menos ya no me veo tan greñuda. Ven, pega acá tus estampitas, acá. ¿Penguita? Sí, acá. ¿No? Es una pared de mi cuarto, que él ya rayó toda. Ahorita se las enseño. La rayó con plumón permanente el señor. Y ahorita le está pegando estampitas. Las estampitas no me preocupan, porque pues se quitan muy fácil. En realidad, eran como para empaquetar. Y pues tienen muy poquito pegamento. Pero el plumón permanente sí me preocupaba, cuando recién lo hizo. ¿Por qué? Pues porque es permanente y se ve mucho en mi pared, es como blanquita, miren. Entonces, la verdad es que todavía no la he pintado, y espero que se le quite con la pintura. Para plancharme el pelo, yo me lo secciono, así. La verdad es que no me tardo tanto, pero pues, ahí va. Mande. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. Sí, 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 sí. Así. Miren. Me lo secciono, y pues ya, me lo voy planchando como me da a entender. Miren, voy con la siguiente parte. Ya quiero acabar para hacerme mi lunch. Y si no me hago lunch, pues no como nada, entonces, hasta que, pues hasta que llego del trabajo, como. Entonces, me gusta ahí mucho llevarme mi lunch, para no malpasarme. Ahí va. Así. Le voy a planchar este lado, y ahorita le sigo grabando. Me voy a poner esta cremita, ya se me absorbió la pomada, ya tiene un rato. Y esta es de Ponce, y es aclarante. Me gusta mucho porque no me deja una sensación grasosa en la cara. Y aparte, pues me ayuda a mantenerla como, sin tanta manchita por el sol. Eso pienso yo, ¿verdad? Habrá quien me diga, no, tienes muchas manchas. Pero pues según yo, ya tengo menos. Me voy a planchar la última parte de cabello. No. Y ya me duelen las manos, oiga. Estos de aquí, como que se me, se me quedan adoloridos. Y me truenan mucho. A lo mejor me duelen, porque me los trueno, ¿verdad? No lo había pensado. Ya me toca ir a hacerme mi cabellito. Ya tengo mucha raíz. Y ya saqué cita, miren, todo esto es raíz. Pero me toca hasta el 31 de agosto. Así que, pues nada, me voy a estar esperando mientras. Este niño tiene infección. Ya casi termino. ¡Qué diferencia! Ya acabé de plancharme mi cabellito. O al menos de peinarlo lo mejor posible. Creo que de atrás como que le falta. Pero ya es tarde, ya sigue. Y me voy a estar poniendo de esta. Que es una sílica, pero en spray. En las puntas. Bueno, de medios a puntas. Me voy a estar poniendo esta sudadera. Con holancitos. La compré en H&M. Y me costó 200 pesos. Porque tenía descuento. Mira. Mira. Mira, papá. Se ve súper bonita. Me encanta. A ver. Te voy a peinar. Tienes moco. ¿Tienes moco? Sí. Ya sé. Ahorita te veo en más medicina. Mira tus sueños. Ya voy. No se puede quitar. ¿Ya te las acabaste, Lian? Mira. Las puedes agarrar de allá, Lian. Ahí. De tu pared. En donde las pegaste. ¿Te acuerdas? Sí. De ahí agárralas. Esas son tuyas. A ver. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. ¿Tienes hambre? No. ¿No? No comé. Ya acabé. Listo. Dios. Miren, así quedó el outfit. Mi sudadera de 200 pesitos. Mi pantalón es de cuidado con el perro y ya tiene un rato que lo compré. Mis tenisitos para andar cómoda. Y en mi bolsa pongo todo mi desayuno y adentro traigo mi maquillaje. Ya sé. Vamos a ir a hacer el desayuno porque tengo hambre y si no, no me llevo lunch. De desayuno me voy a hacer unos huevitos estrellados. Les voy a poner de este sazonador. Ya están mis huevitos y los voy a echar en este topper de acá, pero creo que ni caben. Sí. 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 Pero es que tiene... Tiene nopales. Miren, voy a llevar también nopalitos. Así. Quedaron muy apretados, pero pues bueno. Ya vamos en el carro y me voy a maquillar súper rápido. Porque ya es tarde. Así que de amigos, ya me arreglé, ya me maquillé y ya me voy a trabajar. Nos vemos más tarde. Hola amigos, ya salí del trabajo. Son las 5.50 de la tarde. Yo salí desde las 4.00 y voy camino a recoger a mis hijos con mi esposo que está aquí. Venimos de hacer una cita de su trabajo y pues ahorita vamos a ir a recoger a los niños para yo irme a la casa y él se va a ir a seguir trabajando. ¡Holi! Sí, ya llegamos. Son 15 para las 7.00 y vamos llegando a casa. Entonces, ahorita me voy a apurar a revisar un videíto que por ahí subí. Voy a hacer yo creo que unos planos que tengo ahí pendientes para ayudarle a mi esposito. Y pues nada, voy a hacer la cena y ese tipo de cosas. No manches, se me olvidó sacar la ropa. Y ya está todo. Y ya está toda jedionda. ¿Cuánto? 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 No manches. 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 hacer de cenar para mis crías y para mí. No he comido en todo el día más que un cuernito, entonces ya tengo muchísima hambre. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Espero que les guste ir viendo un poquito de mi rutina de diario y pues les agradezco mucho por estar aquí. No se olviden de darle like, comentar y compartir. ¡Gracias!